Y en otra información, la Dirección Nacional de Control de Drogas decomisó 93 paquetes de un polvo blanco, presumiblemente cocaína o heroína, durante dos operativos registrados en el puerto multimodal Caucedo y en Ciudad Modelo, en Santo Domingo Norte. En el puerto multimodal Caucedo, el organismo antinarcótico ocupó 83 paquetes en dos contenedores, los cuales se encontraban en un buque que viajaría a Puerto Rico y 10 en la parte trasera de un vehículo que estaba en una residencia. En el interior de uno de los contenedores encontraron un bulto color negro conteniendo 33 paquetes de un polvo blanco que se trataría de uno de los referidos narcóticos. En el segundo contenedor, las autoridades ocuparon escondidos en cargamento de cebollas, otros dos bultos, cada uno con 25 paquetes de un polvo similar. Las autoridades investigan la procedencia de la droga ocupada en el puerto de Caucedo, mientras que el caso de Santo Domingo Norte fue apresada a una mujer y se busca al nombrado reino.